Le doy a conocer esta información y luego le expreso una duda, una inquietud que tengo. Probablemente también usted la comparta con la premisa de fomentar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes en condiciones vulnerables a través del conocimiento de sus derechos, actividades de lectura, culturales y de esparcimiento. La empresa Mercedes-Benz Autobuses realizó la donación de un autobús al sistema DIF Michoacán que encabeza la presidenta honoraria del patronato, la señora Grisel Tello. El director general del sistema DIF Michoacán, Oscar Celis, dijo que será utilizado como Ludo Biblioteca Móvil y llevará por nombre Victoria. Nos permitirá atender los territorios de manera integral y dar cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible además de llevar los derechos de niñas, niños y adolescentes a las zonas de alta y muy alta marginación en donde se encuentra el mayor número de población de grupos prioritarios, puntualizó Oscar Celis. Refirió también que el principal objetivo de la población que se encuentra en acogimiento residencial del sistema DIF Michoacán, es decir, los centros de asistencia social, centros de necesidades especiales además de los centros de atención infantil. Aunado a ello, se contará con el camión en los eventos a los que se ha convocado el DIF como las ferias de la paz, la salud, entre otras. Sin duda alguna, pues es algo extraordinario que tengan este camión Mercedes-Benz. Nada más, cuídelo mucho, por favor, señor director Oscar Celis, porque por lo regular en las zonas de alta y muy alta marginación un camión de esos no circula. Va a empezar. Y segundo lugar, la empresa Mercedes-Benz Autobuses hizo esta donación a cambio de qué? A cambio de qué?